Hola, estamos en pleno centro de Madrid en el Paseo de la Castellana y hoy vamos a visitar una rehabilitación Passive House. Además, en esta rehabilitación nos van a acompañar un grupo de representantes de distintas instituciones internacionales que están enfocadas en el desarrollo y en la implementación del estándar Passive House en todos los países. ¡Hey! ¡Chicos, hey! Hemos venido con un grupo de investigadores de Outfit para ver este edificio, esta rehabilitación tan complicada, con una crujía histórica de 1800 y algo, que se reformó en 1903, luego en 1986 y estamos viendo cantidad de detalles constructivos que están siendo muy interesantes para entender las rehabilitaciones energéticas Passive House con el estándar Enerfit. Estoy mirando en esta gran estructura, es un nuevo edificio que se renovará en la edificia. La buena parte es que ahora veamos esta estructura como esta es, con cerdas, cerdas, con cerdas, con cerdas y vemos lo que ocurre y es realmente desafiante hacer algo así. Me he interesado en esta renovación porque es un edificio de Madrid, pero también es un edificio de Francia, y estaba hablando en el principio de la visita con un ingeniero de Rennes. Le mostré el edificio dentro del edificio y le dijo que es exactamente el mismo problema que tenemos. Así que estaríamos muy interesados en seguir con el edificio dentro de este edificio, que es OP20 en Madrid. Yo creo que el más grande desafío aquí es el cerdas, que consistía de muchos materiales diferentes como cerdas, 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 todo lo que es concreto. Y cómo van a alcanzar la cerdas, creo que será la parte más interesante. El vestido ayudará a ayudar al mundo con ese conocimiento, con los detalles de construcción. Una vez que esto se ha logrado, no podemos esperar. Estoy muy orgulloso de lo que veo aquí, muy bien y muy adecuado. Así que también el edificio es muy difícil de lograr en esos edificios. Porque tenemos cerdas, cerdas, diferentes materiales. Y es importante que encuentres una solución para hacer el edificio bueno. Así que está bien hecho. Muy bien. Estamos deseando emplear Outfit en rehabilitaciones tan emblemáticas como estas. Además de llegar al standard en Outfit, prefabricar y industrializar estas soluciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!